Música Hey! Que pasa compañeros? Muy buenas a todos, como están? Un gran saludo para todos ustedes Y sean muy bienvenidos a una nueva video reacción en el canal Y pues bueno, hoy vengo con una video reacción que me han recomendado que grabe De las pijas de Guadalupe, se llama este video? Me hace bastante gracia el nombre ya, o sea, todavía no comenzamos y ya me estoy riendo, verdad? Y es del usuario Illuminatus, que ya he traído varias reacciones, yo de Pops de este usuario aquí en mi canal Y pues bueno, dura 3 minutos el video, es bastante corto y acumula más de 80.000 visitas Así que, pues nada, bueno, al momento que lo estoy grabando, seguramente cuando esté subiendo esto ya tendrá muchas más visitas, verdad? El video, así que pues bueno chicos, espero se la pasen muy bien con la video reacción que les traigo el día de hoy Y antes de comenzar, quiero agradecer muchísimo a toda la gente que últimamente se viene suscribiendo mi canal Que ha sido muchísima gente últimamente que ha entrado nuevo al canal Así que, muchísimas gracias a todos los que se vienen suscribiendo Y a todos los que vienen comentando los videos y dando like Que últimamente vengo recibiendo muchos comentarios y muchos likes Así que, muchas, muchas gracias a todos chicos, lo agradezco muchísimo realmente A todos los que vienen participando en mi canal Y gracias a ustedes, el canal viene creciendo cada día más Cada día más se está haciendo más grande este canal Así que, muchísimas gracias a todos Y pues bueno, también le mando un gran saludo a Cintia Lagoria Que ella me pidió que le mande un saludo en un video Así que, un gran saludo para ella Y bueno, ustedes saben, ¿no? Si quieren un saludo en un video, me lo pueden hacer saber en los comentarios Así que bueno, ahora sí, sin más que decir Vamos a comenzar con el video de hoy Vamos a ver qué nos espera A ver qué bizarradas nos espera en este video, ¿verdad? Vamos a comenzar y corriendo video A ver qué tal Espero que se la pasen muy bien A ver Bueno, la intro de Illuminatus, ¿no? Aquí para empezar Las pijas de Guadalupe, muy bien A ver qué nos espera A ver LOL Se vio la cara de Hitler ahí, ¿no? Ok No se lo alcanzaron a ver Jajaja 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 Joder, Dios mío Vamos a retroceder aquí Jajaja Jajaja A ver, un poquito más Jajaja 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 joder que se joda lo para cagarnos si no te mato ok se me cansé de escuchar pese a que me estaba riendo lo escuché igual qué mierda joder con eso pero está todo estúpido tío qué mierda le pasa en nuestro tiempo la diversión era sas pero ahora se divierten en sos vamos a repetir eso tío qué mierda este chiste tío miren miren de forma sos joder tío a ver qué pasa aquí a ver a ver lol como le editan la cabeza cabeza de huevo ok no eso de huevo ponca no no jajaja qué pedo eso es exactamente lo que tú nos vas a explicar jajaja jajaja está todo trabada jajaja 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 qué mierda con un tipo que tiene casi treinta jajaja pues ella miente mas es una chiche jajaja jajaja está todo loco el fulano joder y no two relaciones con un chavo jajaja el fulano fue con un tipo deierno varios años ya todo trabado con el chavo con el chavo con el chavo jajaja jajaja continuará ok vale y así termina ok se fíjate ahora para ver más cáncer lol ok quedo para una segunda parte lol 찾ou para una segunda parte este video Pues bueno, ya terminó chicos, estuvo muy gracioso La verdad, ya veo por qué me lo recomendaban Estuvo muy divertido la verdad Quedó para una segunda parte, ahí quedó incógnito ¿No? Así que bueno chicos Espero se les hayan pasado muy bien con esta nueva Video de reacción, espero se hayan divertido mucho Y espero haber contagiado mi risa Como siempre me dicen que contagio mi risa Bueno, espero también con este video Haberlo conseguido ¿No? Así que pues Nada chicos, espero les hayan pasado muy bien Y recuerden como siempre, en la descripción Encuentren el video original para que lo vean De forma individual y siempre son bienvenidas Sus recomendaciones para Una futura video de reacción que quieren quedar aquí en mi canal ¿No? Así que pues bueno chicos Me despido, espero les hayan pasado muy bien Tanto como yo, estuvo bastante divertido Me gustó mucho este pop Así que bueno chicos, muchas gracias por ver, hasta la próxima Se cuidan y nos vemos en el siguiente video Adiós, nos vemos chicos, adiós Adiós, nos vemos en el siguiente video Adiós, nos vemos en el siguiente video